¿Qué onda Rosa? ¿Cómo están? Bienvenidos al E3, estamos en la ciudad de Los Ángeles, finalmente llegamos después de haber hecho los resumen de todas las conferencias y todo lo que ustedes vieron por Twitch. Finalmente estoy en la entrada, todavía no listo porque no hemos ido por mi match, pero como pueden ver, estas son las filas que se hacen por estar aquí, por querer entrar en el E3 este año. La convención está abierta para el público y está más llena que en otros años, este es mi cuarto E3, o quinto, ya no me acuerdo la verdad, pero ahora sí hay gente. Te digo, esta es la mera hora de la entrada, las fuertes del público se abrieron ahorita a las 12, son las 12.10, entonces toda esta raza está dispuesta a probar, imagínense, todos estos güeyes van a estar formados para probar juegos, cabrón, a ver cómo lo hacemos. Lo que pasa es que somos mexicanos y tenemos la habilidad de colarnos en las filas y lo bueno es que tengo aquí a mi ayudante para colarme en las filas, a la señorita Kim Bonilla, que me va a ayudar. ¡Hola! ¿Cómo estás? Así que ella me va a ayudar a colarme en las filas, mientras ella distrae, distrae gringos con el chorcito que trae, yo me voy a meter así. Dos por uno, tacos, llévele, llévele, dos por uno. Mamá, cuéntales la experiencia. Hay unos pinches hot dogs, todos ahí, nomás la olimos y los dos volteamos así con cara de muertos, de hambre. Sí, nomás. Yo creo que al rato ameritará uno, ¿no? Con cebollita, chiles, chiles, chichona. Ya se puso golos esto. Bueno, raza, pues es hora de entrar y vamos a ver qué nos depara. Aquí la gente ya está animada y todo el mundo gritando y no sé ni por qué. Pues ya estamos adentro, finalmente hay unas colas para todos de la chingada. Está lleno de gente por todos lados. Nunca me había tocado este nivel de gente aquí adentro. Y aunque estoy alto y lo que sea, como quiera, me estorba mucho la gente para poder pasar. Pero bueno, aquí andamos, raza, y pues lo primero que nos encontramos estamos en el bus de Activision, que es el primero donde entra uno, pero es donde está más hasta la madre, porque toda la gente está entrando al E3. Entonces, aquel que sigue es el Ubisoft. Gracias, gracias, si suele en pantalla. 6, 35, Soundfart. Es demasiado gente. Antes esto no estaba. Antes se podía, podías caminar sin problemas. Digo, siempre había, había una multitud de gente un poco grande, pero esta vez está demasiado ridículo. No se puede hacer nada. Quiero creer, quiero pensar que es porque se acaba de abrir el show Y es como que toda la gente está muy loca por querer probar los juegos Pero bueno, esperemos que la cosa se aclare un poco más después Aquí tenemos donde es el stream de Weasel Esto creo que no lo tenían en años pasados No se ponían a streamear Pero de este lado, ahora sí lo hacen Mientras juegan, tenemos la decisión de en vivo La gente allá arriba de una manera muy sexy Entonces pues iremos a recorrerlas a ver qué más hay Ya saben que cada vez que llegamos al E3 lo primero que hay que hacer es un recorrido Aquí empieza, empieza el desmadre de Xbox Pero ahora raza vamos a Square Enix Entonces primero, es más fácil visitar los books pequeños Bueno, no pequeños, pero es más fácil visitar Otro tipo de books que los de las compañías principales Aquí a mi lado está Xbox, está directamente en la entrada De ahí sigue Activision y es donde está más lleno de raza Y pues obviamente todo el mundo quiere ver la nueva consola No quiere probarla, quiere jugarla Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tiene el bueno Square Enix ahorita Lo que yo sé es que es la expansión de Final Fantasy XIV de Stormblood El Rear del Final Fantasy XV Y Silvia, Final Fantasy también Y bueno, mucho pique en Final Fantasy Y aquí es como una reunión secreta Ellos creen que sea una reunión secreta Pero la verdad es que es una reunión gay o algo así No, la verdad es que es que sí no lo estoy haciendo Pero estoy Estoy esperando Que una muchacha que está aquí adelante de mí Avance Porque no avanza Le vale madre Ya avanzó, gracias Gracias por finarte Debe tener un poco de tono Y bueno, como ves muy colorido Pero igual Un stand hasta la madre de quien Vamos a ver que es por acá Bueno, aquí están jugando lo del Final Fantasy Sí, muy perro Y aquí los juegos, al contrario de como los veíamos en las conferencias Aquí los juegos sí se ven que están corriendo a 60 cuadros Y entonces estoy viendo Estoy viendo mucho dominio de Playstation Este En cuanto a las consolas que se usan para mostrar los juegos Entonces, pues como que sí, sí están llegando Sí están llegando a los 60 cuadros los juegos y todo eso Entonces, me pone chido Me pone chida la cosa Ahora, siguiendo al lado del stand de Square Enix Tenemos lo que viene siendo una sección Creo que para móviles y cosas Aquí en el E3 que está de este lado Aquí ya tenemos que Empiezan a aparecer como que marcas Marcas más pequeñas pero que decidieron a venir Para mostrar sus productos Les digo Más o menos son cosas de móviles Creo que ya hay algo de VR Y luego de este lado Tenemos a Marvel Ahora sí Con el Marvel vs Capcom Y sí Ese no me tocó verlo No me tocó ver el gameplay Lo que me tocó ver es la 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 mala presentación Déjenme Déjenme cambiar la cámara Para que les ve Para que vean Vean mejor, amigos Es un gameplay bastante muy fluido Y ahora pues con el 4K A pesar de que es una pincha pantallota Se ve Impresionante Correndo igual a 60 cuadros Tenemos a Thanos contra el Tron Están buenos los madranos La gente de acá como quiera Necesita sus espacios Para sentirse un poco libre Y no tan presionados Entonces están estos espacios designados Justamente alrededor de donde está Todo lo Lo indie Sillas gamer Sillas de confort Este Tenemos unos simuladores con Forza Eh Viene siendo A ver Yo quiero ver esto Quiero ver cómo es Cómo es el volantito Ah, no es de gorras Güey Qué pedo Bueno A ver qué es esto Güey Ah, es Es equipo oficial Este Digo Mercancía oficial de Forza Este Siendo los pequeños Diseñadores Diseñadores indies Aquí están No sé qué mamada sea esto Pero es un tipo de De FIFA De FIFA japonés Ah Aquí está el área El área para tragar Premio de un millón de dólares Quién sabe Para qué madre sea el premio De un millón de dólares Pero pues Ah, miren Tenemos sillas Sillas acá más locuaciones ¿De qué serán esas? Déjame Me voy a colar Ah, es la silla Y tiene un Oh, te mueves Que es un proyector Es una silla con proyectores El finche invento Más inútil Que he visto No No veo para qué Me puede servir ¿Tú para qué usarías Una silla con proyector Oigan qué? A ver, porno Güey Ah, eso sí Es una utilidad muy buena Se lo digo Para que lo que le encuentro Sí, güey ¿Por qué no? Para chequeteársela a gusto Muy buena Buen invento, eh Entonces sí voy a comprar Una o dos Estoy usando mi Y la guía artística Continúa Y ahora estamos pasando Seguimos pasando Por el lado de Capcom Aquí está Street Fighter Celebrando el 30 aniversario Este Más cosas indies Miren aquí hay palanca Yo que andaba buscando palancas Y comprando caras Bueno, pues aquí es donde Donde encuentras el mercado De todo eso Y estamos dando la vuelta Este es Este realmente es un solo hub Es un solo salón Y creo que el E3 se divide No sé si en dos O tres salones grandes Principales Entonces aquí Creo que está Microsoft Y en el otro salón Está PlayStation Pero no los quiero engañar Realmente la cantidad De cosas que hay Gente Aquí ya le hemos dado Todo eso Estamos viendo Un póster de The Crew Oh, ahí está el Quake A juego Entonces nos acercamos A Bethesda Supongo me llaman Sí, claro Ahí está Ahí está Bethesda Está Sky Ring Oh, yo quiero ver Algo del Wolf Este en vivo Miren aquí hay mercancía De la E3 Nunca he comprado algo Porque la verdad Se ponen las pilas Muy cabronas Y como no vale la pena Siento yo Como que algo Algo que diga E3 Aquí tenemos Dos plays Y otra vez Andame como re Le van a mentar Mi madre Pero no pasa nada Oh, miren nomás Papus Miren nomás Papus De Project Cars Hay una gran diferencia Para los que no saben Que es Project Cars Project Cars Es un simulador De carrera No es cualquier cosa Y tienen Un buen McLaren Raza Creo que este es El LP750 Pero déjeme que llegue Ganke Para que me confirme Ah, no, miren aquí Sí Ah, no, es el 720 Este Este es un McLaren Perfecta Y absolutamente Hermoso Con fibra de carbono Hasta dentro De la fibra de carbono El interiorcito Es apenas Apenas para alguien Humilde como yo Aquí tenemos De simuladores Jugando Project Cars Simulador Aparentemente Sencillo Pero Wey Pinche soporte Bien chingón Para el volante Están utilizando Un loite K29 Si no me equivoco El volante Es el K29 ¿Verdad el volante? Pasa que sí Wey Sí, Guasteluno Sí, wey Sí, sí, sí Bastantito Y pues Esta madre Sí es simulador Sí Sí, no es No es No es Aparte Tienen unas chicas De staff Que Ay, wey Ah, sí, claro Como que Mira nomás Mira que guapa Hasta voltea a ver Y todo Pichis ojasos No habrá algún hombre Guapo también Pues sí Pues de este lado Tenemos Injustice Aquí está Injustice Están probando El Shadow War Como que por ahí Donde sale Donde sale la gente Aquí está el bus De Bethesda Obviamente con Ah, mi supongo Continuemos Continuemos más Super Hero 2 No sé que sea eso Pero es algo de Lego Lego Marvel Super Hero Sí Y acá vi Este fue el trailer Que vimos en la conferencia Así que no No es nada nuevo Estamos con The Elders Los dos Legends Pues es que esto es lo bueno De 4K, wey Ya lo pueden meter En pantallas así Pues ahí se ve Ahí se va a ver En tu casa Me dieron cuenta A la Morena Un poco más guapilla, no? Está muy fea Es hora de aplicar La del partner, wey Aquí está el bus De Twitch Supone que los partners Pueden venir a relajarse En la zona de E-Sports Aquí es donde hay Hay torneos No sé que Hasta ahorita De Vaing Glory Este Y acá Se supone Que es donde están Los partners De Twitch Que pueden venir A jugar Player 1 Tomarte algo Relajarte Sentarte Platicar los unos Con los otros Vamos a ver Si hay alguien conocido Wey De streamers gringos Que yo conozca Wey No veo Absolutamente A nadie Wey No veo Absolutamente A nadie Pero bueno Ahí son partners Desde chiquitos O hasta grandes Pueden estar Así que no importa Bueno Tenemos esta madre Que es Como que este es Independiente Totalmente Pero está Está muy japonés Ese pedo Para mí Está muy A tacos O de madre Venga Tales Entonces como ven Raza Los estudios Pequeños Le tienen que meter Lana Estudios pequeños Compañías Que generan Este Hardware Hardware Para computadoras Para consolas Le tienen que meter Dinero Para estar aquí Estaría bueno Ver Cuanto cuesta Un espacio Aquí Un pequeño espacio Cuanto costará Pero si me imagino Me atrevo a tirarle A que un bus De este tamaño La rentita del bus Te debe costar Unos 20 mil dólares Por día Más o menos Y nomás Esto Cosa tan sensual Sensualmente apocalíptica ¿Qué más hay? ¿Cómo que Hyperkin? Si esa copia De HyperX La competencia HyperX Agárrate La competencia Hyperkin Nel Esto no puede estar Pasando Han pirateado La mejor marca Del mercado Es lógico Las mejores marcas Siempre van a sufrir copias Suelta más billete Pues Estos weyes Hacen periféricos Y otras madres Acá como Para juegos viejitos Para correrlos Que cool Y bueno Aquí No sé Creo que por aquí Es donde hacen competencias Es donde hacen competencias Los activision Para regalar Cingaderas Pero no sé Pero no sé Si sea de activision Para empezar PC Pro vs. G.I.O Aquí va a tocar La bandita Los virgenes del rock Gaming Outfitters Si no compras tu mochila Tu Exacto Mi gorrita y mochilita Ahorita No pues traigo mi camisa De Destiny Acá bien gamer Demás ¿Tú qué traes? Fue vendido a Overwatch Este wey No No es Overwatch A ver cuál es Ah pero la La mochila Ah la mochila Eso se ve Bien hablando Ahí está Compres El pants O sea te puedes poner Completito Ahí está Mira Ahí está el gym Mira El short Y el top El top Puro contenido Bien oficial De amar ¿Tú hiciste oficial? Porque ese llavero Yo lo tengo La cartera Tú la tienes No No La cartera La tienen Que A ver Espera que te lo digo Ya entraron Los virgenes del ritmo Ok ¿Esa canción es de Zelda? Ah no Sí es de Zelda ¿Es de Zelda? Sí Es de Zelda Bueno Bueno Este lado Te vas a las sillas gamer De DS Racer Que son sillas altamente caras Pero pues El chiste es que tu culo esté cómodo Más que cualquier otro Porque todavía se nos perdió la kimonilla Se nos perdió la letra Y se perdió con ganke Y ese ganke tiene cara de violador Ya la llevó un boot Sí Ahorita seguramente Le va a estar mordiendo una chichi En estos momentos Y bueno raza Pues yo creo que de aquí Ya nada más Fácil de Activision Pero ese vamos a ir ahorita Para mostrarles Y pues ahí Nos toca jugar Primero el Destiny Creo Y hasta mañana Creo que es el de Call of Duty Pero bueno A seguir Aquí a mis fans Es el escenario Del Shadow Book Wow Hicieron una fortaleza Los güeyes Y miren Aquí hay una Un este Dragón de los De los Nazgul Para que lo vean Watch it Watch it Watch it Te puedes trepar Güey El dragón de los Nazgul Que loco Sale Le metieron mucho Ahí se ve que Que juego les interesa Este Que juego les interesa Promover ¿No? De a madre Y bueno Vamos a seguir Y ya nos toca Chambiarra Estamos regresando Vamos Ahora si venimos Aquí al boot de Activision Se los muestro Esta es la parte de atrás Del boot Aquí llegas Este bien De hecho ahí está el güero Está bien Y está Jimena Que es de aquí De Activision Entonces nosotros Tenemos que subir O algo así Para poder jugar Vamos a probar Primero el Destiny Creo que es mi cita hoy Y mañana es el Call of Duty Cuando nosotros venimos Tenemos que sacar citas Para poder jugar No es como que podemos Meternos y formarnos Con la gente Normal Porque si no No podemos capturar Ya sea gameplay O Luego nos muestran Cosas que no están En el boot normal Y nos meten a grabarlas Entonces pues Por eso tenemos Un pasecito Que se llama Prensa Internacional Bueno Prensa dice Industria Internacional O sea Nosotros entramos Como si fuéramos Parte del staff De Activision Así es como Nos invitaron A este 3 Entonces este Pues para empezar Muchas gracias Muchas gracias Por invitarnos Todos venimos Por parte de Activision Y Dios Santo Hay unas mujeres aquí Que no mames Así que les quieren pasar Y aquí me encuentro Estos muchachos Aquí van a jugar Y aquí van a jugar No se jugar Mira nos dieron Playerita ¿Pues necesitas ahorita Ya? Pues si Pero la tuya Va a ser 40 minutos después Ah bueno Como en México Van en tiempo A juego Bueno A que no te sientas lejos De mi patria ¿Qué es el déficit? Hay para consola Hay para PC Si o ya lo puse Nos ha volvido ahorita ¿Le recomiendo Que lo prueben para PC Yo también lo quiero Prueben para PC Cuando se meten Una consola ¿Esta? ¿Qué habitas Llegó A que? ¿Qué hay para Uno para PC Y como somos amigos Dijimos ninguno Los dos o nadie Solo puedes ir Con la que allá arriba Y hacerlo para PC Yo puedo meter Acabo de salir De probar el Destiny 2 Pero ahora si lo probé En PC Cuando lo fui a probar Al evento Que fue también Aquí en Los Ángeles Si viene Aquí en Los Ángeles Si Vine y lo probé Pero lo probé Nada más en consola No lo pude probar En PC No me tocó El monitor a 144 Hz Que era como yo lo quería Pero Me tocó la experiencia De 4K a 60 cuadros Déjenme decirles Que se ve genial Se ve súper 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 bien Tiene la ambientación Sobre todo Con el 4K Las partículas Todo eso se ve muy chingón O sea Se ve perfecto Pero era En PC La jugabilidad Mi respeto Es muy rápida Es increíble Como aumenta La velocidad del Destiny Cuando ya lo puedas Con mouse y teclado Te me hicieron un poco Tiene Creo que tiene Muchos controles O por lo menos Como con excesito De controles Entonces como que Si te revuelve Pero bueno Tuve la oportunidad De jugarla Una misión Que se llama Hong Kong Que es de las primeras Lamentablemente No la puedo poner No sé si después Me pasarán gameplay O me dejarán capturarlo O lo que sea Pero bastante chido Entonces Vale la pena Raza Vale la pena El juego va a estar En la plataforma De Barenet Para los que lo van A jugar en PC Y creo que sale El 27 de octubre O el 24 Por ahí no sé Pero lo puedes Proordenar Y si lo preordenas Te dan acceso A la beta Entonces pues Para que se pongan Para que se pongan Chingones Y ahorita tal vez Me toque probar el code Espero que me toque Probarlo hoy Pero bueno La experiencia 4K Es la primera vez Que juego un juego En 4K Y es bastante Bastante Interesante Bastante satisfactorio Ahora Me gustaría Comparar eso A jugar A un monitor De 144Hz Que no es 4K Pero sigue siendo Una resolución Bastante muy buena Pero con más fotogramas Inclusive Este Con fotogramas Sin límites No aquí estaba limitado A un cierto punto Pero bueno Tal vez Ni siquiera sea La versión final Del juego Entonces no nos podemos Adelantar mucho Ahora Pues a ver Que más hago Ahora Raza Nos encontramos En la parte de atrás Pero de El bot de Ubisoft Estamos aquí En trasvestidores Prácticamente Todo lo que ustedes ven Aquí Todas estas personas Son prensa Y ahorita me tocó jugar El Assassin's Creed Origins Finalmente Ya lo puede probar Está buenísimo Jugamos El modo Jugamos una misión Una misión No más como para que uses El águila Y utilices Los nuevos modos De pelea De nadar Así Bajo el agua Bastante Y bastante Diferente A lo que estamos Acostumbrados De un Assassin's Creed Normal Por ejemplo Algo que noté mucho Es que vas montado Sobre el caballo Y a la hora De manejar el caballo La verdad Es que es bastante Fácil De manejarlo No como por ejemplo En el Assassin's Creed 2 Que era un poco Más complicado Manejar al caballito Y en este Es totalmente Super dinámico De hecho Creo que es el caballo Más fácil que manejaba Dentro de un juego Ese por un lado Y por otro lado Probamos un modo Que es arena Que es como una tipo Arena de gladiadores En donde entras A pelear por hordas Y que también hay jefes Está también muy chido Porque puedes practicar El como La forma de combate Ya que aquí No haces Lo automático A los malos Como antes Es un poco más dinámico Más cambiante Ya que tienes escudo Tienes ataque ligero Tienes ataque fuerte Tienes muchas cosas Que tienes que andar Este Que tienes que andar Viendo en la pelea Así como Control de armas Tienes arcos Que son como escopetas Que son partidos cercanos Tienes arcos Que son de larga distancia Espadas Cuchillos Para lanzar Dardos De no se que Entonces Es bastante Bastante las cosas Que trae Árboles de habilidades Los árboles de habilidades Ya los teníamos Como en los Asus scripts Anteriores Pero ahora Vienen siendo Más como el Far Cry Que usas ramas Y esas ramas Te van llevando A lo que viene siendo Tu ataque milí A larga distancia Y tu movimiento Entonces está muy padre De raza Pero vamos a ver Que más podemos probar Ahorita Perfecto gente Pues continuemos Con el resumen De lo que De lo que hicimos Este día Este Ya estamos afuera Esta cosa Empieza a cerrar temprano Cierra como a las 6 Pero bueno Ahorita nos acercamos Tantito Al voodoo Ubisoft Pudimos probar Varios juegos Pudimos probar La The Sims Que bueno Ya les dije Como está el pedo Pude probar El Far Cry Que es Este Misma mecánica Del Far Cry 3 Pero Tiene algo Que yo creo Que va a hacer Que impacte En sus vidas Y es que Me tocó ver Unas vacas Cogiendo dentro Del juego Así que sin más Ni más Yo creo que vale La pena Por eso También jugué El South Park Se van a caer La risa Me tocó jugar Un demo Donde entras A buscar A un club De strippers A un stripper Con un tatuaje De un pene Entonces tienes Que buscarla Es que encontrarla Entonces ya se imaginarán Que clase de pendejadas Hace uno El de la puta Está muy bueno Este Y de momento Esos son los que jugamos Fueron demos larguísimos O sea No son demos de 5 minutos Son demos de 15 a 20 minutos Que estás parado Esto es cuando estás probando Todo Absolutamente Todas las habilidades Todo los Todo lo que viene en el juego Entonces pues Así está el pex Y acá tenemos a Si vieron Quien era Raza Déjenle en los comentarios ¿Usted quién era ese puto? Pinche Jack Black Sí güey Como me caga Cabrón la verdad Me caga ¿No viste a Big Show güey? No A Big Show no lo vi Pero bueno Está lleno de famosos aquí Raza Pero pues ese es el resumencito de hoy Pero vamos a chingones No como allá en México Puro pendejo que hay No como el Club Media Fest Cierto Y sí Raza La verdad es que aquí sí está Está lleno de famosos Vaya Black Y no hay guaruras el perro Bueno no ni eso Dos o tres guaruras Acompañándolo Y su familia Pero qué chido que vengan estos güeyes Pero bueno Este fue como que el día Bueno Raza Lo que vimos Este no son muchas horas Ahorita vamos a ir a comer algo Y después terminaré el vlog Porque hay que descansar No hemos dormido nada Todos estamos desvelados No precisamente por fiesta Sino porque no estamos acostumbrados A este horario Y pues ya es hora de ir por unas alitas Ya se nos fue Ya se nos fue Se nos fue Y ahí le están subando la cabeza Bueno No Vamos a hacerse Ah sí Sí Claro que sí The Horizon La mano Déjenme dar la piche A ver piche chismosos Quítense piche chismosos Qué chido Bueno Raza pues este fue el día 1 del E3 Este ya terminó Ya finalmente estoy en el cuarto Ya toca descansar después de los juegos que probamos Mañana este Toco otro día bastante pesado Espero que hayan disfrutado de este video Fuimos a cenar un ratito Pero no se armó una interesante La verdad es que Como nuestros horarios están volteados Salir en un vuelo a las 6 de la mañana no está cool Porque prácticamente me tengo que ir en vivo Por mi costumbre Entonces no se desvela en Raza tanto Pero bueno Hasta aquí Raza el día 1 Y mañana Vamos a ver qué nos trae el E3 Que Mis respetos es Ahorita es como que El evento con más gente que he visto en mi vida Son ríos y ríos de gente Mañana A ver si vamos a Nintendo o algo así Para que vean La cantidad de raza que hay Pero bueno Raza No se olviden de dejar su like Yo soy Mel Capón Y nos vemos Ahorita es como que